Bien. Hoy, compañeros, hay el primer debate, el primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Y lo más cierto y lo más cercano es que se da hoy a las 7 de la noche, hora del Centro de México, en este contexto de que cualquiera de los dos puede ganar. Eso es lo que dicen las casas encuestadoras, que están muy, muy cerradas, muy cerradas las votaciones. ¿Qué esperar y de qué manera? ¿Por qué nos debe de importarte, Maurice Greco? Bueno, se decía hace todavía unos meses que los debates, al final de cuentas, no cambian nada, que la gente ya ve el debate que quieren, los que están por un candidato o candidata ya ven que lo ganó y lo mismo los lados contrarios. Pero ya vimos un debate con consecuencias durísimas y muy veloces. El desempeño de Joe Biden en su debate con Trump fue tan desastroso que lo forzó a renunciar a la candidatura. Y Kamala tuvo un salto en las encuestas. Trump estaba arriba de Biden como más o menos 3, 4 puntos. Y de pronto Kamala brinca hasta 2 o 3 puntos por la novedad, por la sorpresa, porque mucha gente había perdido la esperanza, sobre todo después del atentado contra Trump. Parecía que ya estaba la sopa hecha. Y no, de pronto Kamala reanima a todos, pero esa sorpresa original ya se está difuminando y en este momento ha ido bajando en las encuestas. Trump la ha ido alcanzando. Hay promedios de encuestas que la ponen un poquito arriba a ella, otros que la ponen un poquito abajo, pero el problema es que en los seis estados en los que se define la elección por este sistema arcaico, anacrónico que tienen en Estados Unidos de elegir al presidente, que es mediante votos delegados, no es el voto directo de la gente. Recordemos que en 2000 George Bush ganó y también lo mismo Trump en 2016 ganaron con una mayoría de delegados, pero con minoría de la votación total en la nación. Entonces ahora la amenaza es que Kamala podría llegar a ganar el voto general, pero perder precisamente esos estados que son los clave. Mucha gente dice que es lo mismo los demócratas que los republicanos. No, no son lo mismo. O sea, los dos representan a los establecimientos económicos, a las élites, van sobre sus intereses, no sobre los de nadie más, pero también es cierto que los republicanos son más duros y sobre todo con el trumpismo son bastante más radicales y duros, por ejemplo, con temas de los migrantes. Trump ha estado diciendo que va a cerrar la frontera. Hay quienes tienen un mito bastante tonto de que Trump no inició guerras, pues no las inició, solamente estuvo a punto de iniciarlas. Trump quiso bombardear a Irán, mantuvo la guerra en Afganistán, fue Joe Biden el que terminó con esa guerra, y Trump ha dicho que si él hubiera sido presidente cuando fue la ofensiva de Jamás Sobregaza, él le hubiera dicho a Netanyahu, haz los pedazos como te venga bien. O sea, que hubieran tenido libertad para hacer una ofensiva genocidia todavía mayor que la que ya han hecho. Entonces, realmente esa es una competencia en la que hay que irle al menos peor, el menos peor que es bastante malo, que sería Kamala Harris, que ha estado con Joe Biden, pero en cuanto al mundo, por ejemplo, también en el tema de cambio climático, Joe Biden introdujo algunas medidas insuficientes, pero algunas medidas para tratar de contener la emisión de gases invernadero. Y Trump ha dicho que él las quitaría todas, como de hecho ya lo hizo al descarrilar los protocolos a los que se había comprometido Barack Obama y que Trump cuando fue presidente los desmontó. Entonces, sí, es bastante peor la perspectiva de Trump. Y aunque Trump está alcanzando otra vez a Kamala en las encuestas, hay una ventaja para ella que este debate puede ser clave, que es que un 30% en promedio de las personas que responden a las distintas encuestas dicen que realmente no conocen a Kamala Harris. Entonces, ella es la que tiene la posibilidad de crecer. Ya todo el mundo conoce a Trump, ya fue presidente, se mantiene siempre en el ojo público. Es Kamala la que necesita ser conocida. Y hay una tercera parte casi del electorado a la que ella puede aspirar a ganar. Y el desempeño que tenga en el debate de hoy es fundamental. Claro. Hay varios puntos controversiales, Arturo Rodríguez. Uno de estos es la cuestión de género y donde pues está marcada esta noche o va a estar marcado porque pues todo mundo está pensando en cómo se va a dirigir Donald Trump, un personaje bastante misógino y machista, hacia la vicepresidenta y candidata presidencial. También hay otros temas, ¿no? Sobre todo que uno de las cosas es de que ellos nunca han estado, nunca han conversado en su vida, se van a conocer personalmente y van a hablar. ¿Qué tanto podría influir en la decisión de los votantes, de acuerdo a tu criterio, esta misoginia, este machismo de Donald Trump? No sé, en realidad creo que en estos tiempos es muy difícil leer a los electorados, ¿no? A veces la corrección política puede tener mayor empatía en amplios sectores que otras. También depende mucho de las regiones, de las culturas. Los gringos, pues no son una sociedad hegemónica, ¿no? En el caso yo pienso, por ejemplo, cómo lo leen millones y millones de estadounidenses pues que tienen o piensan o se expresan de manera similar a cómo lo hace Donald Trump. Entonces, creo que depende de otros pulsos, de otros ánimos entre los electores cuando la incorrección puede ser, ahora sí que funada o no. Habrá que ver cómo evoluciona esto el día de hoy porque, bueno, también es preciso observar que Joe Biden ha sido uno de los presidentes quizás menos carismáticos en mucho tiempo y con muchas críticas, con mucha debilidad política también, inclusive física. Y eso creo que juega en contra de los demócratas. Desde la perspectiva mexicana, a mí lo que en todo caso me preocupa y hace un poco la diferencia tiene que ver con la reivindicación del nacionalismo que suele hacer Donald Trump. porque, digamos que, sobre todo en regiones, entidades, zonas de este país donde existe una fuerte dependencia de la inversión extranjera directa, esta se ve complicada ante políticas que tienden o que procuran que esas inversiones que esas inversiones se queden dentro de los Estados Unidos. Y entonces ahí el problema es grave para México en diferentes sentidos, principalmente relacionados con el tema, pues sí, de la inversión, que de por sí, por las circunstancias que se quiera, pues tiene, digamos que una situación expectante respecto a lo que puede pasar tanto con el Plan C como con el gobierno de Claudia Shein. Entonces, me parece que eso sería, en ese sentido, pues una preocupación del lado mexicano que quizás pudiera encontrar mejores canales de comunicación, de diálogo binacional, de eficacia diplomática, de inversión de capitales. Por ahí veía que, por ejemplo, le criticaban a Marcelo Ebrard haberse salido del Senado a pedir licencia porque justo es el que tiene que hablar con los capitalistas gringos. Yo creo que es así. Y además, pues es una medida, creo que prudente del excancillero y senador, futuro secretario de Economía. Y ahorita que lo menciono, me quedé pensando que luego en este país pareciera que seguimos como en los años 90, principios de los 2000, hablando de Ebrard, Yunes Grinares y gente así. Pero bueno, ese es otro tema. Es un tema, es un tema que son... ¿Tú lo que estás diciendo es que se reciclan los mismos personajes con diferente bandera? Pues sí, no solo con diferente bandera, también hasta con la misma bandera vemos que continúan... No sé, yo cuando voltea un poco, en mi caso, a mis inicios en el periodismo, a los años 90, pues veo que los protagonistas son todavía muchos de los que estaban ahí. Debe ser muy impactante, sobre todo para los que tienen ya setenta y tantos años, ver que Manuel Barlet sigue rifando, por ejemplo. O sea, no sé, pero... Así como... Ay, güey. No dejan la ubre presupuestal. No, ¿verdad? Cambian los partidos, aparecen nuevos y ellos siguen enganchados, ahí agarrados. No, 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 no